Que mi gente, cortito video, nada más quiero decirles que por favor me disculpen por no subir videos Sé que estoy atrasado, sé que yo usualmente subo un video a la semana No dejo que pase más de una semana sin subir videos Pero, pues estuve fuera de casa unos días, entonces no tenía muy buen internet Entonces pues no puedo subir los videos Y los tengo ahí, tengo que terminar de editarlos y subirlos antes Así que no se apuren, tengo un par de videitos por ahí Son random, son unos vlogs, algunos y otros un unboxing Pero bueno, ya los voy a subir, gente, otra cosita Un muchacho, se me olvidó el nombre, me comentó en ciertos videos, por ejemplo en el de la canción de Ducep Trepas Que subí, me preguntó si esa canción la hice yo No, esa canción no la hice yo, yo no soy el autor de esa canción Simplemente la descargué y me gustó y quería que ustedes la escucharan si no la habían escuchado Y la subí Disculpen que no pueda contestar los comentarios Les estoy dando like para que les llegue la notificación de que yo les di like Y vean que, si vi el comentario, pero disculpenme por no poder contestarlo Es que desde la PC de la escuela En Youtube, saben que dieron un update Entonces lo cambiaron totalmente, gente Youtube está loco O sea, lo cambiaron totalmente Ya no es como antes Ahora se podría decir que un chismas complicado Supuestamente lo están haciendo para que se haga más fácil Las búsquedas y todo Pero bueno, eso depende de la perspectiva de cada uno Entonces pues se me está haciendo un chismas difícil No he aprendido la PC de mía Desde hace mucho, desde hace un par de días Este, no la he usado Por eso es que no he estado Contestando ciertos comentarios que me llegan Y básicamente eso Vayan, o sea Y también quiero comentarles Por favor, por favor Vayan a mi otro canal Ya voy a estar dejando un link en la descripción Porque gente Hemos acabado la serie del reencuentro La hemos acabado finalmente Después de Más de dos años De mi compañero Joy Floro no jugar Disculpenme por ese corte, gente Después de no jugar tanto Pues ya terminamos nuestra primera serie juntos En PC Entonces vayan por favor Y veanlo No vean los bloopers O sea, el último video son los bloopers No lo vean Primero vean el que dice el final Y después vean los bloopers Porque o sea Como que No sé Si prefieren ver los bloopers primero Que es el último video que subimos Pues está bien, veanlo Pero yo les recomendaría que primero vean El final de las De El último episodio de la serie Que de hecho Si lo consideran un poquito largo No me molestaría que pues le dieran Hacia delante Básicamente Todo lo que hacemos en el video Es combate No les voy a dar spoiler Pero muero muchas veces Y nada, gente Solamente eso Por favor, pásense por mi otro canal Ya los voy a estar dejando En la descripción Para que vayan Y se suscriban Y vean esos Hermosos videos, gente Y bueno Nada más Hasta aquí el video Y nos vemos en el siguiente Chau 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 Gracias.